Un poquito de crema para mis mañitos. Pesitas. Ay, Diosito, sé que no me caigas, que hoy eso no pega con nada. ¡Mía! ¿Qué haces? ¡Esa es la aplicación que me querías dar! No sé, nena. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Por qué no vas a la enfermería? Ay, ni loca, Pablo. Pero, aunque sea caminá rengueando, así caminás mejor, no sé. Pablo, ¿alguna vez viste a la princesa de Holanda por las chicas de Monaco caminar rengas? Es un quema total. ¿Qué te pasa? Vos estás chapita, nena, ¿eh? Bueno, pero no importa. Tenés que venir conmigo ahora. Tenemos que averiguar quién escribe el diario. Sí, pero primero tengo que explicarle a Abico el malentendido. Después le explico yo a Abico. No importa eso. No, vas y se lo explicas ahora.